Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos dame de comer De comer cordura, de comer comida, yo sabré como traicionar Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor Si te quejas, allá está la puerta, no estás autorizada para dar opinión Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos De tu amor de niña sacaré ventaja, de tu amor de adulta me reiré Con tu amor de madre dormiré una siesta y a tu amor de esposa le mentiré Nosotros inventamos, nosotros compramos, ganamos batallas y también marchamos Tú lloras de nada y te quejas de todo para cuando a veces nos emborrachamos Corazones rojos, corazones fuertes ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! En la casa te queremos ver Lavando ropa, pensando en él Con las manos armentosas Y la entrepierna bien jugosa Ten cuidado de lo que piensas Hay un alguien sobre ti Seguirá esta historia, seguirá este orden Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre ¡Ey, mujer! Y no me digas nada ¡Ey, mujer! Corazones rojos no me miren así ¡Ey, mujer! Y no me digas nada ¡Ey, mujer! Corazones rojos ¡Ey, mujer! No me digas nada ¡Ey, mujer! Corazones rojos ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! ¡Ey!